Estoy peleado con nadie, no hay menos con las mujeres. Pero sí la propuesta da en ese respeto de la situación de equilibrios. Aquí se trata de guardar la situación de los equilibrios, pero también en la cuestión de la capacidad, de la situación de lo que se va a producir, en la cuestión de la representatividad. Yo estoy de acuerdo en la cuestión de la equidad, en cuestión de que están de la manera horizontal y de manera vertical. Pero la cuestión de intercalado aquí, es una palabra que hay que analizarla. No podemos intercalar secretaría de un hombre, después una mujer, después un hombre, una mujer, porque tenemos que ver la situación de la capacidad y hacia dónde va la cuestión del campo de acción que tiene esa cartera. Entonces, yo pretendría que quedara en la situación de libertad, en cuestión de un párrafo, más adicionarlo ahí, guardando la situación esa, sí de los equilibrios, pero no de un cartabón de que tiene que ser intercalado. Yo lo dejaría hasta ahí. Gracias, diputado.